La nueva generación del Nissan Z llegará el año que viene, un merecido relevo para el 370Z que acumula una década en el mercado. Un diseño más deportivo con tintes retro y más prestaciones serán los argumentos principales del nuevo 400Z. Sabíamos que el Nissan 370Z tenía un relevo en la agenda de los japoneses, y muy probablemente adoptará el nombre comercial de 400Z, un peldaño más en el ascenso del futuro 400Z con sus correspondientes prestaciones extras. El nuevo deportivo ya se ha dejado ver en un teacer pero con detalles más que interesantes. La silueta deportiva ahora gana unos milímetros más de longitud equilibrando el diseño del modelo actual y con un cierto aire que recuerda al antiguo S30 vendido en los años 70, con una caída trasera mucho más estilizada. Los diseñadores de la marca nipona han optado por un diseño retro con una gran parrilla del radiador, casi transformada en una boca y unos faros ovalados. Un modelo que llegará en 2021, y que puede traer una vertiente mucho más radical firmada por los especialistas de mismo. Pero ahora el rumor parece convertirse en realidad y más pronto de lo que parece. Un informe publicado por Autocar asegura que la marca ya tendría lista la motorización del nuevo deportivo, que podría llamarse 400Z. Bajo el largo capo creemos que se ubicará un motor 3.0 V6, biturbo, prestado del Infiniti Q60, que podría desarrollar alrededor de 400 caballos de potencia, de ahí el nombre del coche. Si se desarrollara una variante mismo, esa cifra podría estar cercana a los 500 caballos de potencia. Además, para darle más intensidad a esta luz verde que parece haber recibido el nuevo deportivo, Nissan presentó una solicitud de marca registrada en Canadá con el nombre y el nuevo logotipo con la Z de estilo retro como la que lucía el 240Z. La llegada de este nuevo 400Z 2021 estará enmarcada en la nueva estrategia de Nissan, que plantea el lanzamiento de 12 nuevos modelos en los próximos 18 meses. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!